Somos de Villanueva es un colectivo que ha surgido en la red social Facebook, en torno a la ciudad en la que participan muchos villanovenses que viven en la localidad y fuera de ella. En su perfil cuelgan fotos actuales o antiguas, comentan, comparten... Y ahora este colectivo, en colaboración con el Ayuntamiento de Villanueva La Serena, ha lanzado una campaña solidaria de recogida de material escolar. La campaña se desarrollará del 3 al 30 de septiembre, y para ello se pide la colaboración de todas las personas, así como de las empresas a las que se le ha remitido una carta, para que aporten su granito de arena. El material que se solicita está dirigido a niños de 3 a 7 años. Fundamentalmente se piden lápices negros, bolígrafos, sacapuntas, gomas de borrar, rotuladores, pintura de dedos, témperas, tijeras, libretas... Deciros que no solo sirven, que no solo este grupo sirve precisamente para esto, para difundir estas imágenes de ayer y de hoy, sino que también se han marcado un reto, un objetivo, que es de agradecer, muy importante en los días de hoy, y es una campaña solidaria con el objetivo de recopilar material escolar para nuestros niños y niñas entre 3 y 7 años. Es una campaña que nos la trasladaron a nosotros, su idea, el objetivo que tenían, que era contribuir a aquellas familias que lo estaban pasando mal económicamente y que ahora, en el mes de septiembre, tienen que afrontar el enorme gasto que supone el hacer frente a todo lo que es la compra de material escolar y de los libros de texto y que querían aportar su granito de arena a estas familias. Por lo tanto, es de agradecer este gesto solidario que ha tenido el grupo Somos de Villanueva. El material se recogerá en el Centro Educativo Municipal Jesús García Trujillo, en la calle Camino de Magacela, en horarios de mañana y tarde. Pero, además, también se aceptan donativos, por lo que las personas que quieran dar dinero pueden localizar en el muro de Facebook a las imprentas e empresas que colaboran y allí hacer el gasto. El reparto de material se hará con la Concejalía de Servicios Sociales, en función de las familias con mayores necesidades, así como con las diferentes ampas de los colegios. En próximos días, en el muro del grupo, queríamos añadir unas imprentas, papelerías o librerías, agregadas a esta campaña, porque como viene en el cartel, también se aceptan donativos, pero en esta área de donativos aún no se ha creado ni cuenta ni estamos todavía en aras de crearlas. Entonces, estamos en vía de que estas imprentas y papelerías asociadas al programa se hagan las gestiones a través de ellas. En lo que se respecta, también se aceptan donativos. Como explica Jesús Barco, este grupo ya va más allá de ser un perfil en Facebook, pues ya informan también de las ofertas de empleo de la ciudad y han puesto en marcha una cadena solidaria. De ahí surge la idea de realizar esta campaña para ayudar a las familias que más lo necesitan. Otro de los miembros, Leandro de la Cruz, ha hecho un llamamiento a todas aquellas personas que, como él, que está jubilado, puedan tener tiempo para involucrarse en causas como esta y que colaboren en su tiempo libre. Queremos que la máxima colaboración de todos los villanovenses, los serones, que aquí es donde se demuestra que somos serones, y animaros y venga, para adelante. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.